Y este es el estilo y el sabor Y gózalo una vez más Mis carnalitos Inconfundibles Keepers Y toda la organización Los Inconfundibles de Nueva York Con el grupo Inconfundibles Otro éxito más De mi carnal Grudy Y la organización Los Inconfundibles de Nueva York Con el sabor En Queens La famosa Perchita Y la organización Los Inresistibles de Nueva York Y si quieres cumbia Este es un éxito más de mi carnal El famoso Javi en Manhattan, Nueva York Oye nada más que cumbión Para que lo goce, Emanuel Pockel y la pequeña Maydenin y toda la organización Los Inconfundibles de Nueva York ¡Suscríbete al canal!